Música No estás solo, no estás solo, no estás solo Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, hasta por 30 minutos Van a tener que desaforar a el licenciado Vega Memigia porque violó el reglamento Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley Sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías Pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero Y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera Que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado Por eso utilizan al ciudadano presidente A quien encumbraron para seguirse devorando al país Y a quien lanzan en mi contra Para impedir que avance el movimiento de transformación nacional Capaz de crear una nueva legalidad Una nueva economía Una nueva política Una nueva convivencia social Con menos desigualdad Con más justicia Y dignidad Un empresario me contó Que el 10 de junio Del año pasado En una reunión en casa De Rómulo Farri Ese grupo compacto de intereses creados Le dijo al ciudadano presidente Palabras más, palabras menos Nos has quedado mal No has podido llevar a cabo las privatizaciones Y la reforma fiscal Pero eso ya no es lo que nos importa Ahora lo único que te pedimos Es que por ningún motivo Permitas que ese populista de Andrés Manuel Llegue a la presidencia Tal vez Tal vez A partir de entonces Tal vez A partir de entonces O de una lectura Febril de las encuestas Al presidente de la república Se le volvió Una obsesión Hacer campaña En mi contra Eso es lo que explica Este desafuero Tramado Desde los pinos Por eso Con seguridad y firmeza Desde esta tribuna Aunque no sea la máxima tribuna Acuso Al ciudadano presidente de la república Vicente Fox Quesada De estos procedimientos Deshonrosos Para nuestra incipiente Democracia Lo acuso de actuar De manera facciosa Con el propósito De degradar las instituciones De la república Acuso también Por complicidad Al presidente de la suprema corte de justicia de la nación Mariano Azuela Guitrón Por supeditar Los altos principios De la justicia Y de la constitución A las meras consignas políticas Ordenadas Por los intereses creados Del momento Claro está De aquí lo hemos escuchado Que quienes me acusan Tratan de justificar su actuación Hablando En nombre de la ley E invocando El Estado de Derecho Así Así Ha sucedido siempre Todo acto Autoritario Suele Encubrirse En un discurso De aparente devoción Por la legalidad Lo cierto es que Estos personajes No sólo están Envileciendo A las instituciones Sino haciendo El ridículo Ahora resulta Que en el país De la impunidad En el país Del FOAPROA De los amigos De Fox Del Pemex Gay Y otros Latrocinios Cometidos Permitidos O solapados Por los que ahora Me acusan Y juzgan A mí Me van a desaforar Me van a encarcelar Y me van a despojar De mis derechos políticos Por haber intentado Abrir una calle Para comunicar Un hospital Repito Por intentar Abrir una calle Para comunicar Un hospital Ahora resulta Que los defensores Del derecho supremo Del privilegio Han convertido En un grave delito Una supuesta Infracción jurídica Que amerita Despojarme Del cargo Que legal Y legítimamente Me fue otorgado Por los ciudadanos Del Distrito Federal Ese es el Estado de Derecho Que pregonan ¿Cuál Estado de Derecho Puede haber Si en México Los encargados De impartir justicia En vez de proteger Al débil Solo sirven Para legalizar Los despojos Que comete El fuerte También Estoy orgulloso De ser acusado Por quienes Engañaron Al pueblo De México Por quienes Ofrecieron Un cambio Y mintieron Por quienes Se aliaron A los personajes Más siniestros De la vida Pública Del pasado Como Carlos Salinas De Gortat Y mantienen Que las personas Se exhibieran Sin tapujos Con toda su torpeza Frivolidad Desparpajo Codicia Y mala fe Para saber con claridad A qué atenernos Por último Por último Diputadas Que todavía Que todavía falta Que a ustedes Y a mí Nos juzgue La historia Viva la dignidad Viva México Diputadas Diputadas Y diputados Ciudadano Presidente En uso De mis derechos Me retiro Es todo Lo que yo Tenía que decir Muchas gracias Gracias Gracias